Un joven de 17 años de edad, identificado con el apellido Solís, falleció este fin de semana luego de que la motocicleta que conducía chocara de frente contra un camión. El hecho fue reportado el sábado poco antes de las 10 de la mañana en el sector de Zabalito, propiamente en el lugar conocido como La Lucha, cuando, en circunstancias aún no establecidas, uno de los dos vehículos habría invadido el carril contrario, produciéndose así el accidente. El joven, aún con vida, fue trasladado al hospital de Ciudad Neili, donde falleció poco tiempo después de su ingreso. Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. El caso está en investigación para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en este hecho.